¿Qué es ser Hogan Lobels? Ser Hogan Lobels es ser abierto. Es ser divertido. Es asesorar a las principales empresas de IBEX 35. Es ser una de las firmas legales con más reconocimientos nacionales e internacionales. Ser Hogan Lobels es promover un entorno de trabajo saludable. Es compartir una cultura diferente, basada en los valores que nos identifican. Es trabajar en una de las firmas mejor valoradas por sus clientes. Es ser parte de nuestros clientes y de su éxito. Es estar a tu lado, siempre.